Wow, este lugar es increíble. Ay, humildemente. ¿Y cómo va todo con Calloway? Calloway. ¿Todo en orden? Sí, todo bien. Bien, perfecto. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué hice para que dejaras de respetarme? ¿Qué? Dime, ¿crees que soy un idiota o parezco un payaso? No, no señor, claro que no. Mi equipo habló con el abogado de Calloway y dicen que él no te conoce. Me to show. ¿En serio? ¿Eso dijeron? ¡Me mentiste! No fue mi intención, ¿ok? De verdad creí que lo iba a convencer, señor. ¡Nadie me la acaba de tonto! ¡Nadie! Yo jamás me atrevería a hacer eso. Te juro que si mi hija no estuviera en tu show, te lanzaría por esa ventana. Perdón, perdón. De verdad, perdón. Si no tienes a Calloway, en una semana te arrojo a los tiburones. Aquí voy. No entiendo, Moon, ¿pero qué hiciste? Señor Crystal, tengo buenas noticias. Clay Calloway viene en camino hacia acá, justo ahora. Quiero a todo el mundo fuera. Ok, creo que sé lo que va a decirme, señor. Despediste a Portia. No, no. Jamás la despedí. O sea que la llamas mentirosa. No, 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 no. Esto solo es una... Ay, cielo. Tú puedes, Rosita. ¡Cuidado! ¡Papá, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! Ahora sí te tengo. ¡No hará bueno para nada! No, señor. No soy un bueno para nada. Hicimos lo que vinimos a hacer. Y no hay nada que pueda hacer ni decir para cambiar eso. Yo siempre hago lo que se me antoja.